Un desafío y un proceso de aprendizaje profundo ha significado para profesores de la Universidad de Guadalajara tener que utilizar plataformas digitales para impartir sus clases en tiempos de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Fabiola Macías, profesora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es una de las docentes que ha trabajado a distancia por esta coyuntura. Señala que afortunadamente en la UDG ya tenían trecho avanzado en este tipo de procesos. En mi caso como profesora pues no ha sido tan complicado porque yo ya anteriormente pues he estado tomando cursos de capacitación para el uso de tecnologías. Sin embargo pues esta experiencia ha sido muy interesante porque de alguna manera pues he vivido junto con otros compañeros el ya utilizarlas directamente este y esto ha sido un reto para algunos este y yo lo que he realizado pues he utilizado a algunas plataformas nuevas. El mismo rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, señaló que invirtió cinco horas para poder aprender y diseñar su clase virtual, la cual impartió el lunes 23 de marzo a las 7 de la mañana. Él se apoyó con las herramientas Classroom y Meet, ambas de Google. En unas cuantas horas la UDG realizó la titánica tarea de generar 135 mil cuentas de correo electrónico para que los profesores pudieran usar las herramientas de Google. Las herramientas que ha usado la maestra Fabiola Macías son las siguientes. He utilizado las plataformas de Google Drive, las establecidas por la universidad y bueno también he utilizado GoToMeet, GoToMeeting que es una plataforma de videollamada parecida a Zoom que también ha funcionado muy bien. La utilización de redes sociales como el Facebook, el WhatsApp. Los profesores menores de 40 años son quienes se han adaptado más fácilmente a esta modalidad. Ellos mismos han orientado a sus compañeros con mayor edad para adentrarse en el mundo de las tecnologías. Tal es el caso de Eduardo Castellanos, profesor de preparatoria del Sistema de Educación Media Superior. Previamente nosotros tuvimos como profesores una capacitación sobre el uso de esta interesante herramienta con la que hemos estado trabajando con los chavos desde la semana pasada. La mayoría de los alumnos ha respondido muy bien. Muchos están entregando sus actividades con anticipación y creo que ellos también se han identificado y se les ha facilitado al igual que a nosotros como académicos. La doctora Irma Estela Guerra, profesora de tiempo completo del Departamento de Artes, Humanidades y Culturas Extranjeras del CULAGOS, explicó que esta ha sido una inmejorable oportunidad para aprender nuevas tecnologías. Y bien, o sea, lo que yo extraño es la interacción con mis alumnos, el contacto con ellos, porque pues la verdad es una relación de mucho afecto y eso es lo que sí extraño, la verdad. Pero he tratado de estar cerca de ellos a través de las redes sociales, que bueno, solamente utilizo WhatsApp y por internet en línea. ¿Cómo lo han recibido ellos, sus alumnas y alumnos? Bien, porque incluso antes de empezarles a enviar material, ellos me hicieron llegar los trabajos que estaban pendientes, sin que yo tuviera que estarlos presionando ni pedirlo, ellos me lo hicieron llegar. Entonces eso me pareció muy, pues muy significativo. El doctor José Alberto González Duarte señaló en su cuenta de Twitter que se hizo historia en el programa de la especialidad de Coloproptología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, con las primeras dos sesiones de revisión bibliográfica a distancia por Google G Suite. Desde la semana pasada, aproximadamente 500 profesores de todos los centros de la red universitaria y el Sistema de Educación Media Superior han participado en las estrategias de capacitación del Sistema de Universidad Virtual de la UDG, tales como videoconferencias, microcursos autogestivos y aprovechamiento de videotutoriales y recursos de apoyo. Entre este lunes y martes de la semana, se sumaron otros 169 profesores a los cursos de capacitación. Para Señal Informativa, Julio Ríos.